¡Ay! ¡Buenos días, Aromalovers! Ustedes se preguntarán qué estaba haciendo. Bueno, muchas personas me preguntan cómo limpio mis mesas. Entonces, ahora se las voy a compartir. De una manera son estos jabones líquidos que hago, súper sencillos, donde normalmente me gusta hacer infusión. Infusión es, en este caso era una infusión de romero que había hecho. Y agua destilada, ¿ok? Que hago las infusiones. ¿Y de allí? ¿Cómo se hace una infusión? Ok, buena pregunta. Aquí hay dos tipos de infusiones. Cuando nosotros vamos a trabajar con flores o con hierbas aromáticas, lo que hacemos es hervimos el agua, colocamos los pétalos de rosa o las hierbas aromáticas y las dejamos infusionar por cinco minutos. O sea, ya el agua hervida fría, o sea, el agua hervida ya fuera de la cocina. Ok, en cambio, cuando tú vas a trabajar, ponte con hierbas o plantas más fuertes, como por ejemplo, clavo de olor, canela, resinas o cáscaras de naranja, yo sí te recomendaría que lo que hagas es hervir estas plantas o estas especias con el agua y la hierbas máximo cinco minutos. Entonces, ya sea, por ejemplo, que hayas querido hacer una infusión, por ejemplo, esta de acá que es, no sé si ahí ven las cascaritas de romero. Ok, entonces hago una infusión de romero y es que es una manera antibacterial, ¿no? Totalmente natural de hilo, trabajando cuando no quiero echar los aceites esenciales. Y luego, no sé si ustedes ven acá estos pedazos de jabón. Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, yo tengo jabones, ¿no? Todos ustedes saben que nosotros vendemos jabones en la aromatienda. Entonces, jabones y saponificados, jabones de glicerina, etc. Entonces, siempre hay, que se van, cuando salen los moldes, pues se corta la parte, como los moldes salen en redondito, pues se cortan, ¿no?, las partes de los laterales y a veces, si es que hay algunos excesos, pues también se van cortando. Entonces, ¿qué haces con esos pedacitos de exceso? Bueno, yo los coloco aquí, en mi envase de jabón líquido y con estos, es que yo voy limpiando todas mis mesas. Yo les voy a pedir a súper, súper suave. Así que se los puedo recomendar como un tip para la próxima vez.